señores ya hay varios temas que la república dominicana y cada dominicano y dominicanas debe de prestarle mucha atención número uno a la reunión convocada por el presidente abinader con relación al consejo nacional de la magistratura ojo pelado porque ahora el 27 de diciembre cesan los 12 años lo cual es un mandato por ley de la ley orgánica del tribunal constitucional de la ley orgánica del consejo nacional de la magistratura la 138 guión 11 la ley orgánica del consejo nacional de la magistratura y es que el cargo es por 12 años de los jueces del tribunal constitucional de la república dominicana y que el presidente milton rey el mismo hombre que evacuó la sentencia 168 guión 13 es el único hombre que tiene cojones en el tren de justicia de la república dominicana el único hombre que tiene grano el único hombre patriótico ese es el tribunal constitucional de la república dominicana dominicano abre los ojos ese es el único tribunal patriótico que tiene la república dominicana y demostró que tiene cojones y que ese tribunal los jueces van a ser cambiados por jueces de luis sabinader y su banda pero que coincidencia que coincidencia no van a joder dominicano no van a joder que coincidencia que hoy recibieron una delegación del consejo de la ONU de los derechos humanos oigan bien oigan bien del comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos se reunió nada más y nada menos se reunieron con el traidor canciller Roberto Álvarez pero se reunieron un día como hoy un día perdón como ayer martes en medio de la reunión y la convocatoria de emergencia del consejo nacional de la magistratura cuál es el la trama que no tiene el presidente y su banda recuerden que aquí el único tribunal que se había puesto se amarró bien los cojones y le hizo frente a luis sabinader y a su banda de delincuente de traidores y le hizo frente y soportaron todo tipo de chantaje de eso mismo que vinieron de la ONU del comisionado para los derechos humanos de la ONU recibiendo Milton Rey Guevara amenaza de llevarlo a la corte penal internacional a donde están los delincuentes eso allá manipulado por la ONU y por los gringos y qué pasa que yo le había dicho a ustedes sobre esa trama que trae este gobierno de Luis Sabinador y que habían inhabilitado en la práctica desmembrado en la práctica del tribunal constitucional en donde hablaba del desacato de la sentencia el desacato de sentencia no es más que no cumplir las sentencias que emanan los tribunales usted no la cumple y usted la está desacatando sin haber ninguna consecuencia en ese lío estaba la procuraduría estaba el ministerio de educación que es una cueva el ministerio de educación es una cueva es un acopio de los gringos para manipularlo y entrar todo tipo de haitianos a estudiar pago con los impuestos de los pendejos de la república dominicana con los maricones perdón sí los gringos dominicanos le llaman muchos maricones y resulta ser que la trama ahora alcanza otro nivel no se conformaron con deshabilitar inhabilitar el tribunal constitucional en la práctica ahora lo iba a meter sus jueces en componenda con la ONU y por qué le interesa ese tribunal constitucional porque a través del tribunal constitucional es que no van a hundir es que no van a hundir es que no van a joder es que no van a terminar de vender y yo lo digo públicamente y abiertamente en la mesa que se esté hablando de soberanía y esté Luis Sabinader sentado el presidente de la república dominicana y esté el canciller sentado yo no tengo la mínima duda 100% de que nos van a vender y nos van a traicionar 100% a mí como persona como dominicano a mí no me representa Luis Sabinader ni me representa el canciller para mí Luis Sabinader no es presidente de la república yo no lo reconozco como presidente yo no voté por ninguno de ellos yo no reconozco al canciller como canciller como representante no lo reconozco porque son dos falsos patriotas dos enemigos de la república dominicana eso es un pensamiento mío nada personal es un pensamiento mío no confío en ninguno de los dos y mientras este pueblo siga dormido ellos no han hecho nada lo que van a hacer ahora es lo grande con estos jueces puestos por Abinader yo le hago un llamado a Bauta que es uno de los miembros que representa el consejo nacional de la magistratura y a Vitico Fadula el de Santiago a Miriam Germán Brito y al jefe de la suprema Henry Molina a que tengan mucha cuenta con don con lo que van a hacer porque ahí hay una trama y yo lo sé de fuente oficial que hay una trama para introducir jueces directamente por la ONU mandado por la ONU para corroborar la agenda 2030 jueces delincuentes que lo van a poner por la ONU para que culminen la agenda 2030 y yo soy un hombre que estoy dispuesto a coger lo que sea para salir a la calle pueblo dominicano ojo pelado con el consejo nacional de la magistratura ese mismo que Luis Luis vinader convocó de emergencia ayer ojo pelado que quieren y hay una trama en donde la ONU va a establecer cuáles van a ser los jueces que van a conformar el tribunal constitucional a la llegada del término de los 12 años de los jueces que componen en la actualidad el tribunal constitucional encabezado por mito rengue vara que ha sido el clavo del zap el clavo debajo del zapato de la ONU el único hombre que ha tenido cojones el único hombre que ha tenido timbales el único hombre que ha demostrado que le duele su país el único hombre en el cual yo he creído todo el tiempo el único hombre que ha demostrado que es un patriota carta cabal se llama Milton Rey Guevara colóquenme la fotografía de Milton Rey Guevara el presidente actual del tribunal constitucional de la república dominicana que cumple 12 años en el cargo y tiene que abandonarlo el 27 de diciembre de este año la trama está lista todo está preparado en el cual Luis Abinader es la carnada es el enganche para ejecutar la agenda 2030 y para eso necesitan apoderarse del tribunal constitucional ese que ustedes ven ahí es un hombre en el cual yo me quito el sombrero ese es un hombre patriótico guarden esa imagen en cada rostro en cada pensamiento y en cada cabeza del dominicano y el dominicano que le duele su país ese es un hombre que merece mi respeto de yo quitarme el sombrero ante Milton Reguevar gracias a este hombre no han terminado de unificar esta isla a través del tribunal constitucional ya está preparado Luis para darle la tocada en componenda con los delincuentes de la ONU que ya están tirados aquí y los recibió el traidor de Roberto Álvarez pueblo dominicano si no nos tiramos a la calle e impedimos la diablura que se va a ejecutar directamente desde el Consejo Nacional de la Magistratura de poner unos jueces directamente desde la ONU pro haitiano hasta la muerte antidominicano antipatriótico si nosotros no nos ponemos de pie y vamos y nos paramos frente al Consejo Nacional de la Magistratura lo que no defendemos como hombre lo vamos a llorar como niño ya yo dije que hay una trama y me la juego en que me maten hay una trama orquestada directamente desde el Consejo Nacional de la Magistratura en componenda con Luis Sabinader y en componenda con los delincuentes de la ONU para hacer desaparecer la identidad dominicana y poner jueces que obedezcan al sector haitiano en contra de la República Dominicana en este país hay que dar un escamiento hay que dar un escamiento y se lo dije hoy anoten la maldita fecha hoy 11 del mes de octubre si no alzamos y nos tiramos a la calle directamente desde el tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura en componenda con Luis Sabinader y los delincuentes de la ONU nos van a dejar sin país lo juro coño que es así y que me manden a buscar y me maten hay que maten a nosotros nos van a joder todo está preparado la ONU vino directamente ayer a elegirlo coño y todo el mundo aquí callado una maldita prensa tradicional delincuencial asesina perversa rastrera sinvergüenza maldita sea la hora maldita prensa tradicional sabrosa excepción callaron porque son lacayos callaron el entramado que hay ahí están los delincuentes de los derechos humanos a elegir sus jueces vinieron ellos a elegir los jueces los peones de ellos para meterlo en el tribunal constitucional para que ustedes sepan lo que se está moviendo que ustedes suscríbete